Vamos a jugar un juego, soy Tyler Voixart, este es mi tercer video de YouTube Vamos a jugar el más difícil A ver, vamos a jugar Que hay, ya perdí Nada más tres oportunidades Ay, dije que tres, ¿no? La tercera la vencida Bueno amigos, creo que eso es todo por hoy Creo que eso es todo por hoy